Pueden ver esa grasa de mi cabello Que enfadoso, verdad? Que tedioso es tener que lidiar con esto Hola, hola, como están? Soy Ari, bienvenidos a mi canal una vez más En esta ocasión, ya vieron ahí el título del video Voy a estar hablando específicamente De estos shampoos en seco Que muchas odian y muchas aman Yo estoy, les puedo decir que en el medio de toda esta situación Por qué? Porque ahorita les voy a explicar Cómo me sirven, cómo los utilizo Y qué es lo más nuevo que he comprado En este tipo Antes de que empecemos más a profundidad a hablar de este tema Quiero invitarles a que si no se han suscrito a mi canal Se suscriban, le den like, compartan Y también déjenme sus comentarios No se les olvide que también pueden activar Esa campanita que está por aquí Para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video Porque quiero hablar el día de hoy De estos sprays para el cabello Que se llaman shampoos en seco Aquí, como pueden ver Tengo cuatro ejemplos de ellos Y al decir cuatro ejemplos de ellos Es, no estoy hablando de marcas en específico Sino del tipo de spray Vamos a empezar Y número uno Me gustaría hablar de este en específico Que es un shampoo común y corriente Este es el aroma original Porque siento que a veces Si tenemos un mal olor en el cabello Y al aplicar este tipo de productos Que tienen olores demasiado fuertes En lugar de tratar de disimular el olor Lo que hace es que lo empeora Entonces es por eso que utilizo este, el original Este es el que primero que adquirí He utilizado algunas otras marcas Y desafortunadamente queda ese problema En el que te quedan las raíces súper blancas Este me dio la primera buena impresión Y me gustó Y que de hecho ya casi me voy a terminar A dar la botella Fui en una de mis compras Me encontré este otro Que es la misma marca Con la diferencia de que este Tiene, como pueden ver, color ¿A qué me refiero con color? Me refiero a que no es solamente El shampoo en seco Sino también lo puedes utilizar En cabellos oscuros Existen otros tonos No recuerdo ahorita cuáles son Pero sé que existen otros tonos Yo escogí este porque sería El más oscuro que le llega al color de mi cabello Y me pareció una muy buena opción Excelente opción Porque al tú aplicártelo No te queda blanco Sino pinta O sea, tiene un poco de tinta Lo cual puede ser muy beneficioso Para las personas que ya tienen un poquito de canitas O que simplemente quieren tapar ahí O que no se han ido a hacer el retoque Esto me parece una excelente opción No es para cubrir canas Pero no lo sé Yo pienso que a lo mejor funciona Lo único que podría decirles de este Es que tengan cuidado Porque si ya se pusieron su maquillaje Y se ponen el spray encima Es muy probable que les queden algunos puntitos Si es que no lo aplicaron bien Del spray El tercero Que tengo por aquí Es este Que es de la marca Not Your Mothers Y este está en el Con la esencia de naranja y mango Orange mango Y este es lo mismo que este Les voy a decir Con sinceridad Que este me gustó un poco menos Que este Por lo que les vuelvo a comentar Del residuo Deja un poquito más de residuo Y siento que el olor No fue mis favoritos Estos los pueden conseguir En el mercado Los pueden conseguir En En las farmacias Son muy comunes No es algo que no van a encontrar Me pareció La forma de aplicar Un poco más ligera Que este de Batiste Igual lo sigo conservando Por si lo llego a necesitar Pues ya me lo pongo Es muy importante Que se lean las instrucciones De como se deben de utilizar Porque generalmente Cuando uno se lo pone Y se lo pone demasiado Pegado a la raíz Es cuando sucede Esa parte De que queda Exageradamente blanco Y ya por último Aquí les voy a Enseñar este Que también es de la marca Batiste Pero este A diferencia de los anteriores Es muy diferente La forma en aplicarse Ahorita aquí Frente a la cámara Voy a hacerles Una muestra de esto Porque ya vieron Al principio del video Como es que tenía Mi cabello lleno de grasa Y para poderles dar Una muestra Súper rápida De si funciona O no funciona Este producto Es un producto nuevo Que dice que es Una espuma Básicamente Es como si fuera Un mousse Y tú te lo vas a poner En la parte En donde Tienes Ahí Súper grasoso Y esto se supone Que va a absorber La grasa Y no te va a dejar El cabello mojado Y vamos a ver Como me lo aplico Para que ustedes Puedan ver los resultados Esta es la marca Así es la botella Dice que es un foam También nos dice Aquí En la parte de atrás Que las instrucciones Para utilizarlo Dice que es Paraveno free Sulfato Y siliconas Entonces Dice que No se tiene Que enjuagar Pero Yo lo dudé Ya lo probé No les voy a negar Y lo dudé Que no me quedara mojado Es simplemente La técnica Como lo utilices Y como lo debes de hacer Para que tengas Unos buenos resultados Vamos a empezar Primero que nada Lo vamos a batir Como dice aquí Y vamos a aplicar Una pequeña cantidad Así de esta forma Vean Es un mousse Común y corriente Y dice que lo apliques Directamente Y que masajes Solamente lo voy a aplicar De ese lado Porque esto es Para que ustedes Lo puedan ver De que manera funciona Aproximadamente En 60 segundos Esto se absorbe Y quedas como Con tu cabello Sin Sin la grasa Vamos a dejar pasar Un minuto Vamos a ver Aquí ya más o menos Pasó Un minuto Y como pueden ver El cabello Si se mira como más limpio Les voy a decir Que la parte de atrás Yo no me puse Absolutamente nada Y si yo puedo notar Una diferencia Porque este cabello Tiene un poco más De caída A pesar de que Está Sigue todavía húmedo Pero Si funciona Y les voy a decir Que si funciona Porque yo ya lo he utilizado Y me funciona Super bien Aquí les demuestro El por qué Los cuatro Son los que yo utilizo Y por qué Cada uno Tiene lo suyo Este no es un producto Que yo utilice Casi así como que Diario Con mucha frecuencia Porque No me gusta Andar mucho Con el cabello Así Pero Si lo necesito Estos Son los productos A los que yo Recurro Y Como ya vieron Ya los probé En cámara Tal vez no se perciba Excelentemente bien Pero Traté de darles Una muestra Para que ustedes Lo vieran Así directamente A lo que me refería Y eso sería Todo por el día de hoy Con mi recomendación De estos shampoos Espero que Les guste mi video Déjenme sus comentarios No se les olvide De darle like Compartir Comentar Y vayan y síganme A mi instagram Aquí se los voy a dejar Que tengan un excelente día Nos vemos En nuestro próximo video Hasta la próxima Bye Bye